Siempre te voy a recordar hijo, una vez me dijiste, papi, sacame una foto, para qué te digo, me dijiste para recordarte, ahora voy a ser yo el que te recuerda, voy a ser yo hijito, y te voy a recordar. De esta manera Milton Tancara, padre de Anaki, dio el último adiós a su hijo, vecinos, familiares y amigos acompañaron la cristiana sepultura que se desarrolló en el cementerio mercedario. Anaki, tú has sido un ángel que Dios nos ha prestado hasta este momento. Sí, tenías el alma de niño, tenías un corazón bien grande, papito. Los familiares y sobre todo el padre de la víctima, al momento del entierro, pidieron justicia para Anaki, para que tenga un descanso lleno de paz. Vas en tu tumba, papito, ya se ha dado el primer paso, y ojalá Dios mediante se llegue a la sentencia. Esa sentencia no me va a devolver tu vida, hijo, pero por lo menos vas a descansar en paz, y hace lo que nos toca lograr, mi hijo querido. Mi papi, mi hijito, que gracias en paz y en paz. Vecinos, familiares y amigos, con gritos y letreros en mano, continuaban pidiendo justicia para este caso. Justicia, justicia, justicia. ¿Dónde? El asesino con siete abogados. ¿Son palabras de despedida para su hijo? Salido. ¿Por qué el asesino con siete abogados? ¿Por qué tienen que estar con siete abogados? El asesino con siete abogados. ¿Y el asesino con siete entidades? ¡Gracias!